Un nuevo Chile para vivir mejor, un nuevo Chile para vivir mejor. Un gobierno feminista que respete mis derechos, haciendo que ser Chile como nadie más lo ha hecho. Clase media respetada, valorada, ¿por qué seguir así sería? No haber hecho nada. Ni marchamos mucho tiempo, no perdimos la fe. El momento es ahora para cambiar la historia. Queremos salud universal y 40 horas de jornada laboral. Me uno por los cambios, Chile necesita juventud, lo haremos juntos. Y esa será la virtud, pensión es digna, sin AFP, gobierno ecologista que el agua defiende. Clase media respetada, valorada, ¿por qué seguir así sería? No haber hecho nada. El momento es ahora para cambiar la historia. Generación dorada que va a todas. Un nuevo Chile para vivir mejor, un nuevo Chile para vivir mejor. Me uno por los cambios que Chile necesita y lo haremos juntas. Me uno con Boric, cambio con seguridad, que en el nuevo Chile, nadie quede atrás. Un nuevo Chile para vivir mejor, un nuevo Chile para vivir mejor, un nuevo Chile para vivir mejor. Me uno con Boric, me uno con Boric, me uno con Boric, me uno con Boric. Me uno con Boric, me uno con Boric. Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre. Juan Antonio Kast. Vota 2, vota Kast, vota 2, vota Kast. Juan Antonio Kast. Atrévete con el 2, atrévete con un Kast. Juan Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Juan Antonio Kast. Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construiremos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... Juan Antonio Kast. Vota 2, vota Kast, vota 2, vota Kast. Juan Antonio Kast. Atrévete con el 2, atrévete con Kast. Juan Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Juan Antonio Kast. Chile vota 2, chile vota Kast. Juan Antonio Kast. Atrévete por el 2, atrévete con Kast. Juan Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Juan Antonio Kast. Todo Chile vota 2, vota Kast. Juan Antonio Kast. Todo Chile, todo Chile vota 2, vota Kast. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!